Para hacer el tamal asado más popular de Tucurrique, el trabajo empieza aquí. La responsable de elaborarlo es nada más y nada menos que doña Gilda Fernández, de 88 años, a quien encontramos precisamente en su cocina y al calor del fuego preparando su producto estrella. Yo creo que no existe mejor forma de empezar esta nota. Haciendo tortillas está doña Gilda. ¿Cómo me le va? Bien. ¿La estoy interrumpiendo? No, no, no. Bueno, primero, muchas gracias por recibirme aquí en su casa. Qué bonito. Aquí estamos nosotros metidos en la cocina porque esta señora ya ustedes vieron 88 años y no para. Tiene mucha fama en la comunidad por un montón de cosas, pero una de las principales es por su tamal asado. Dice usted que ese tamal lo hace por montones. Ah, sí, no, le digo para Semana Santa hasta 40 me encargan. ¿40? Sí, sí. ¿Y en cuánto los hace? Dos días los hago. Oye, ahí. Siempre me encargan para miércoles santo y noche, martes y miércoles los hago. Vea, y yo, usted me deja, me deja hacer algo que no debería yo hacer, pero es levantar esto. Ah, sí, sí, sí. Porque véalo aquí, véalo aquí, señor Rafa, nuestro camarógrafo. Ay, Dios mío. Ese es el tamal. Sí, ese es el tamal. Y entonces, cuénteme, vamos a taparlo porque esto tiene que estar así, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y cuénteme usted, doña Hilda, por favor, ¿de quién aprendió? ¿Quién le enseñó la receta? No, no, yo vi a mamá. Ajá. Y yo lo que tenía eran ocho años, yo vi a mamá como ella hacía el tamal, y ya después de que yo me casé, entonces ya yo comencé a moler y a hacer el tamal. ¿Y en qué momento fue que agarró así como la fama de que la gente se los encargue? Ay, ya, y ya cuando los vinimos aquí para Tucurrique, ya comencé yo a hacer y comenzó la gente a comprarme y les gustaba. Sí. ¿Y usted qué pensaba? ¿Se imaginaba que se iba a volver tan famosa por la receta? Ay, ay, sí, no, no, que me iba a imaginar yo. La historia de doña Hilda es una cargada de esfuerzo y superación. Desde los ocho años tuvo que asumir una responsabilidad en su hogar, apoyando la economía familiar, trabajando en el campo. A mí me sopló un pajarito que usted ha sido una mujer muy valiente. Que desde los ocho años hace de todo, trabajar en el campo, ordeñar, hacer queso, hacer comida. Así sí. Yo me quedé llevando frijoles, así en fincas y todo. ¿Y por qué pasó eso? ¿Me puede contar? Ya, porque papá, tenía yo ocho años cuando papá murió. ¿En serio? Y ahí quedamos seis con mamá, seis chiquitillos. El más chiquitillo no conoció a papá, tenía apenas un mes y medio. Imagínese. Sí, y los criamos trabajando para ayudarle a ella y ella trabajando al campo también. Claro. Sí. ¿Usted entonces le ha hecho todo tipo de trabajo? Ah, no, no, sí, de todo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y le gusta o fue porque la necesidad? Ah, no, no, sí. No, no, a mí me ha gustado siempre trabajar al campo. Sí, sí. Sí. Y ordeña y... Ah, no, sí, antes yo iba arriba y ordeñaba y todo, las vacas. Ajá. Y en la finca, ¿qué? Sembraba cosas también y cosechaba. Sí. Aquí cuando yo todavía andaba y sembraba. Sí. Rijoles, sembraba matas de yuca y todo. Terminemos esa tortilla. Ya ahora no, ya ahora no, porque ya ahora... Ya ahora no, porque ya ahora... Ya ahora no, pero yo la veo, usted tiene ochenta y ocho años, casi ochenta y nueve. Sí, casi nueve. O sea, y está mejor que yo. Qué dichosa. Con salud, con alegría y con... Ah, no, sí, porque gracias a Dios. Yo si es de levantarme a las una de la mañana yo me levanto a moler y a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, cuénteme usted y cuéntele a la gente también a qué hora se levanta usted todos los días. A las dos de la mañana es la hora que me levanto. ¿Y por qué tan requete temprano? Dos y media es lo más tarde. ¿Y no le da sueño ya como a las diez? Ah, no, no. A veces aunque me dé sueño, pero no, y yo en el día casi no puedo dormir. ¿Y qué se levanta a hacer a esa hora? Y a moler. Sí. Sí. Esta adorable abuelita es la cabeza de una familia enorme. Madre de 12 hijos, tiene además 50 nietos, 75 bisnietos y 5 tataranietos. 142 miembros de una familia que sienten el orgullo de verle a ella vivir con alegría y honrando su historia de trabajo y dedicación. Doña Hilda, gracias por el cafecito primero que todo. Ya yo estoy deseando probar el tamal. Ya sí. Vea, una cosa, mientras yo voy preparándome aquí con esto, son 142 personas de su familia. Ajá. ¿Ustedes saben los nombres de todos? Ah, no, sí, los nombres sí me los sé. ¿Y mí? Que para qué me preguntamos la cantidad y de pronto no puedo decirles por qué son tantos que... Porque imagínese, 50 nietos, 75 bisnietos. Sí. ¿Se imaginaba que iba a tener una familia así tan grande? Ay, sí, no, no. Este tamal tiene un sabor que nunca antes había probado yo. Tiene como un ingrediente diferente, ¿verdad? Sí, tiene canela y vainilla, que yo siempre le he hecho vainilla. Yo sabía, a mí esto, yo dije, me sabe como nunca en la vida lo había probado. Está buenísimo. Y entonces, nada más para cerrar, yo quiero agradecerle a usted por permitirnos conocerla, porque me habían dicho que llevaba no sé cuántos años resistiéndose a dar una entrevista. Sí, 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 porque era así. ¿No le gusta? No, no, es que a mí no me gusta. Yo le decía a Maguero, el día que yo le dije, oye, Maguero, a mí no me gusta. Y me dice, no, no, si no le van a preguntar nada, me voy a hacer con él. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Bien, no, bien. ¿Y ahora que estamos terminando? Sí, sí, no, bien. Bueno. Y si la gente le quiere encargar un tamalito, ¿podemos darle algún número? Oye, sí, Julieta, la que sabe el número de aquí. Bueno, aquí está apareciendo el número en pantalla en este momento, para que ustedes apunten si quieren llamarla, saludarla y encargarle un tamalito. ¡Deme un abrazo! Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Bueno. Cuídense mucho. Y bueno, tomemos cafecito, ¿no? Ajá. Qué rico. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.